Buenas, son las 12 de en día, hoy es 14 de junio y terminamos una nueva sesión de las grabaciones de la batería Sorens, selecciones de batería. Ayer hicimos dos sesiones, hoy hicimos la tercera y terminamos y pues gracias a Dios todos, al excelente y Dios sigue respaldándonos y sigue siendo fiel con nosotros. Vamos a entrar para ver los equipos que usamos y la batería. Bueno, aquí tenemos una MAPEX, MAPEX PRO-M, parche EDON, este es un EDON y MAPEX, cero parche. Tenemos ton de 10, 12, ton de 14, ton de 16, usamos platillos Zavian, B8, Rocco, B16, ton de 18, el Rai y el Mini China B12. La hija de 14. El redoblante tenemos el TAMA, un piccolo, TAMA, TAMA Vintage, del 90. Suena excelente este redoblante. Tenemos acá el Orange, este es el Orange, se ve el redoblante también, se ve muy 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 bien. Tenemos acá el MAPEX, el de la batería, que vino con la batería, que suena excelente. Usamos tres redoblantes solamente. Y por aquí, como pueden ver, la sala, tenemos 12 micrófonos. Yo que usamos 12 micrófonos para la batería. Usamos dos, dos en el bombo, el kit y el que va por fuera. Usamos acá los Hover, los PG81, de SHOOP, excelente, tenemos muy bien. Y lo demás también, un SHOOP, los PG56, para los tones. Y acá el redoblante también usamos un SHOOP MSM-SL57. Bueno, y me despido y pues esperamos que todo salga bien. Le doy las gracias a Dios. Esperemos que la producción sea excelente. Personalmente le doy las gracias a Dios por lo que se ha hecho en estos dos días. Sé que va a ser de mucha, mucha bendición para todas las personas, para todos los jóvenes, los que vayan a escuchar en todo esto. Va a ser excelente, excelente. Y mucho por sus sueños, lo que les puedo decir. Y listo. Adelante. Que Dios es fiel y Dios es respaldo. Hasta luego. Que Dios es fiel y Dios es respaldo. Que Dios es fiel y Dios es respaldo. Que Dios es fiel y Dios es respaldo. Que 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 Dios es respaldo. Gracias. 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 Gracias.